y ya estamos de regreso con más información. Qué gusto saber que usted nos acompaña esta mañana de viernes 28 de octubre. Tenemos más noticias que debe conocer que son muy importantes como guatemaltecos, siempre hablando del tema que le hemos dado cobertura sobre la decisión de la gremial de transportes de pilotos de transporte pesado en nuestro país, quienes habían anunciado que el pasado jueves y que este día viernes iban a paralizar el servicio de casi 20 mil vehículos pesados a nivel nacional, dejando sin abastecimiento a varios comercios y también hasta incluso gasolineras, pues queremos comentarle que para este día viernes no se reporta ningún bloqueo a nivel nacional y también hemos tenido la oportunidad de hablar con el vocero de la municipalidad, Carlos Sandoval, quien nos comentó que sigue vigente obviamente la disposición de restricciones de horarios de circulación en la capital de vehículos pesados y que ya fue publicada en el diario oficial, Carlos Sandoval también destacó que estas nuevas disposiciones no son nuevas para los transportistas ya que se habían instalado mesas de diálogo y que ellos ya conocían de esta decisión meses atrás y que obviamente pues ellos no estaban conformes, sin embargo la decisión sigue en pie y las restricciones de horario continúan y también la ampliación como le hemos comentado de 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde de lunes a viernes y también incluso los días sábados para que el transporte pesado no circulen las diferentes arterias más importantes de nuestro país, esta decisión las autoridades la han tomado debido a que la mayor parte del parque vehicular en nuestro país es de vehículos livianos y que esto beneficiaría a todos los automovilistas en horas pico. Así es Claudia y justamente como tú lo mencionas la municipalidad de Guatemala no da marcha atrás y ha publicado este viernes 28 de octubre en el diario de Centroamérica en el acuerdo municipal 13-2016 que ya está oficializando los cambios en el horario de circulación del transporte pesado para la ciudad capital que es lo que está generando el descontento a más de 21 mil transportistas que diariamente circulan para llevar y traer insumos en diversas partes de la capital guatemalteca. Hablemos un poco realmente de lo que está sucediendo y de cuáles son esas medidas acordadas. Ya ha sido publicado justamente aquí lo tenemos en noticieros TN 23 de manera oficial ya está publicado así que la municipalidad continúa por supuesto con estas medidas que han sido pues acordadas por el consejo municipal que restringen que el transporte pesado circule en el municipio de Guatemala de lunes a viernes de 5 a 9 horas y de 14 de 16 30 debo decir a 21 horas según la comuna un vehículo pesado es considerado así con esa característica a partir de 3.5 toneladas de peso los sábados las disposiciones de restricción son de 12 a 16 horas mientras que de lunes a domingo de 5 a 21 horas también tienen prohibido transitar los automotores de doble remolque y tampoco pueden estar estacionados dentro del municipio. La dirección es vigente en 26 días de circulación en la ciudad en ambos sentidos algunas de ellas por mencionarle amigo televidente son el anillo periférico la calle martí y calzada jose milla calzada la paz avenida bolívar y bulevar austriaco además se suma el bulevar rafael andívar calzada raúl aguilar batres a tan en la ciudad petapa hincapié también las américas y bulevar vista hermosa también contemplan la prohibición en la calle montúfar avenida la reforma bulevar los próceres calzada rús belt san juan mateo flores y avenida elena hablemos un poco de las sanciones que podrían conllevar de no cumplirse estas restricciones por parte del transporte la multa emitir la municipalidad de guatemala a través de la policía municipal de tránsito es de dos mil quetzales la primera vez que cometan la falta si son sorprendidos en una segunda ocasión la multa asciende a cinco mil quetzales esto definitivamente está afectando de alguna manera como ya por parte de la industria que se generan la parte de costos en lo logística porque recordemos que el transporte es la última parte la última fase que lleva a cabo la industria para que los insumos lleguen a su lugar en donde han sido obtenidos o cobrados así comprados así que los costos se elevarán y definitivamente estaremos al pendiente de cómo reacciona entonces la gremial de transporte pesado al conocer que ya se oficializó de manera en este diario de centroamérica este acuerdo 13 dos mil dieciséis así que habrá que ver las reacciones bueno y también hay que mencionar que esta normativa empezará a regir ocho días después de que fue publicado en el diario oficial de eso quiere decir que el 5 de noviembre ya está pues vigente esta normativa y también también tienen restricción de circulación allí ve usted en sus pantallas el mapa de las áreas donde tienen ellos prohibido transitar y es que el acuerdo número 13 dos mil dieciséis incluye además la prohibición del paso de transporte pesado también de lunes a sábado entre las 9 y 16 horas esta restricción aplica entre el bulevar los próceres bulevar liberación avenida la castellana quinta calle y quinta avenida de la zona 9 24 calle de la zona 4 avenida bolívar 20 calle de la zona 1 avenida elena tercera avenida y cuarta calle de la zona 1 avenida juan chapín 12 avenida de la zona 1 sexta avenida y diagonal 6 de la zona 10 allí está el mapa para que usted tenga el panorama completo de las áreas donde ellos restringido el paso durante estos horarios bueno afortunadamente como ellos habían anunciado que este día iban a paralizar las labores en el transporte pesado iban a bloquear algunas rutas afortunadamente no se dio porque ellos habían anunciado que lo iban a hacer en el anillo periférico imagínate qué caos hubieran causado si ellos hubieran seguido en pie con esta decisión porque cabe mencionar que ayer fue en la ruta al pacífico en el kilómetro 22 y esto generó largas colas y luego se trasladaron al kilómetro 17 esto generó obviamente malestar en los automovilistas y un tráfico muy complicado de las personas que deseaban ingresar a la ciudad capital afortunadamente esta decisión ya no siguió en pie por parte de los transportistas ya que tenían previsto bloquear el anillo periférico y ahora pues hay que esperar la los resultados de estas mesas de diálogo y después también de conocer la noticia en el diario oficial que obviamente como le hemos comentado comenzará a regir ocho días después de que fue publicada eso quiere decir el 5 de noviembre bien ahí está la información amigo televidente ya ha sido publicada en el diario oficial en el diario de centroamérica habrá que ver entonces cómo reaccionan la gremial de transportistas ya está aquí el acuerdo gubernativo 13 2016 están las restricciones también están todas las avenidas que estarán siendo restringidas ya oficializan ellos el motivo por el cual lo están haciendo que ya se ha dado a conocer que es para mejorar evidentemente el flujo vehicular en la capital que es bastante complicado y eso no es un secreto le estaremos dando seguimiento para que usted esté bien informado de lo que está aconteciendo